Gracias. Hay un duelo entre ellos por la zona alta también y vamos a ver qué hace el Rayo y qué hace el Sevilla también. Vamos a ver si podemos llegar sobre todo a los 53 puntos que es el objetivo y acabar entre los 10 primeros que es lo que queremos y a partir de ahí pues veremos. Pero yo lo veo difícil. Esa es la frase que les he dicho en el descanso y que no me gusta. Parece que ellos se juegan la vida y nosotros no. Bueno, hemos tenido dominio de balón y ellos han dominado el partido, la primera parte estoy hablando. Porque cuando tú dominas el balón pasándotela de mentira, ya lo hemos hablado muchas veces, sin saltar líneas, sin ser agresivo con balón, sin buscar al rival. El Celta ha salido muy bien, muy fuerte. Han hecho méritos para ponerse por delante, pero no lo han hecho. Y cuando hemos controlado el juego desde el balón, nos hemos convertido en un equipo que se pasa el balón de mentira, sin buscar de verdad hacer daño. Y les he dicho, digo, ellos están súper cómodos en el descanso, les he dicho, es un equipo que va a esperarnos para robar y salir y lo están haciendo, nos están haciendo daño, con lo cual no sé qué estamos haciendo para dominar la pelota. Cuando en el partido se está viendo que ha llegado el 1-0, pero se estaba viendo de antes, que no teníamos la sensación nosotros de dominar el partido, que es lo que tienes que dominar, no el balón. Y la segunda parte sí que hemos sido más agresivos. Ya desde la primera jugada se ve que Bernardo va con el balón en conducción y dice, voy a por ti y voy a buscar una línea de pase y voy a meter el balón dentro y voy a meter el balón fuera y voy a correr al espacio y voy a hacer dos contra uno por fuera, voy a ir lado a lado. Y eso sí lo hemos encontrado. Yo creo que hasta la lesión de tobillo de Artero, el partido de la segunda parte a mí me ha gustado mucho. Aún así, han tenido ellos alguna contra, porque es un muy buen equipo en transición y es un equipo que tiene muy buenos jugadores el Celta. Nos han podido hacer daño, pero nosotros también. Tenía la sensación de que estaba el partido controlado, el partido sí, aparte de que dominábamos el balón. Pero es que he leído sesenta y tantos por ciento de posesión, pero les he dicho que luego han tirado ellos más a puerta, han tirado más tiros. Quiere decir que la primera parte nos ha sobrado. De lo que queremos hacer nos ha sobrado. Y no me gusta esa frase de ellos se juegan más. Bueno, pues si cumplir un sueño de permanecer en primera división, de poder acabar en el equipo con más puntos en la historia del Girona o luchar por ir a Europa no es suficiente reto para soñar y para trabajar y para dar el 100%, pues no sé qué necesitamos. Yo quiero ver el equipo crecer todos los días. Y porque las buenas costumbres y la exigencia te hacen cada día mejor. Si dejamos pasar este último mes, estos últimos partidos, vamos a empezar la temporada igual de mal, la temporada que viene. No, hay que acabar en todo lo alto. Hay que acabar. Domingo tenemos un partido precioso con nuestra gente, que hemos hecho grandes partidos. Sé que la afición del Girona está orgullosa de nosotros y le tenemos que devolver un último partido en casa de la mejor manera, de la mejor manera, que es haciendo un gran partido y con una exigencia máxima para conseguir los tres puntos. Xavi. Hola, Michel. Dius que et preocupa en algun moment la possible relaxació del teu equip. Et preocupa també les lesions, perquè ho ben són tres, i si trobes alguna explicació, potser és final de temporada i estan més carregats, potser el clima. No sé si tu li trobes alguna explicació del que està passant en els últims partits. Sí, bueno, la verdad que la recuperación del equipo ha sido buena. Hoy Santi venía con molestias en el cuadro y se les lesiona en el isquio. Ivan, ayer hizo el último entrenamiento y le sacamos de la última parte y nos dijo que la quería hacer, no lo dejamos, hacerlo. O sea, hemos cuidado al futbolista al máximo, pero es verdad que en esta exigencia de jugar cada tres días, pues al final la pasafatura y luego la de Artero es mala suerte porque se ha torcido el tobillo el solo. Entonces, bueno, el fútbol, todos los equipos pasan a mirar a Yago Aspas, no ha podido jugar hoy, se juega en la vida a ellos, es un partido súper importante para ellos, y el jugador más importante del Celta no puede estar por lesión, o sea que todos los equipos tenemos nuestras cosas. Pero buscaremos el mejor once posible para el domingo. Bueno, Michel, en paralel a això que et preguntava en Xevi, m'agradaria que em valoressis el partit d'Artero, de Joel Roca, acabat del Girona, amb un equip de circumstàncies, amb jugadors que no porten setmanes sense rodatge, no? Sí, pero no de circumstàncias, porque son jugadores que se merecen minutos. Pues Artero yo creo que ha hecho un gran partido hasta que se ha lesionado y Joel ha tenido dos ocasiones de gol importantes. La última, bueno, más mérito del portero que ha hecho un paradón, ha hecho un paradón Iván. Entonces, bien, contento porque son jugadores de ADN nuestros, que tienen que seguir creciendo y que hay que poco a poco exigirles al máximo para que puedan seguir derribando puertas que los demás también merecen jugar y hoy se queda gente sin jugar, importante, Reynier, Javi, no han jugado, Juanpe no ha jugado, o sea, que quiere decir que no era un equipo de circunstancias, era un equipo que queríamos sacar para seguir ganando, buscar la victoria, entonces, bueno, son jugadores que nos están ayudando mucho. Sí, gracias. Una más. Només una, David. M'agradaria, Michel, que parlessis de Miguel Gutiérrez, perquè jo és el primer dia que l'he vist fent d'Arnau, per entendre'ns, durant tants minuts, i m'ha sorprès molt el partit que ha fet. Sí, él en el Madrid jugaba en esa posición, en categorías inferiores. Lo que pasa que nosotros con Arnau tenemos la sensación de que tiene más gol, entonces, cuando le adelantamos a Arnau en vez de a Miguel, Miguel tiene una muy buena salida de balón, además es zurdo, cuando jugamos con dos centrales derechos, como ha ocurrido hoy, Bernardo y Santi, si tú tiras a la izquierda a un central, poniendo a Arnau de tres y Miguel por dentro, nos falta fuera, fuera, por allí. O sea, nos falta la capacidad de que el central pueda conducir por fuera, como ha hecho luego Callens. Entonces, por esa situación metemos a Arnau dentro y por la capacidad que tiene de llegar al área y hacer gol. Miguel en el juego es un jugador que tiene unas condiciones espectaculares de control, de pase, de conducción. Es un jugador que puede jugar por dentro perfectamente. Por eso luego en el cambio de Santi hemos metido a Callens para seguir haciendo salida de tres y tener a Miguel por dentro. Y muy bien, contentos. Estén, Miguel, Estén. Gracias a todos y gracias al Celta por el trato. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.